Me la acabo de inventar, ¿qué sirve? ¿Y estas escaleras de puta mierda que las ha puesto? No entiendo, la verdad. Están gastando materiales para nada, tú. Auron, mira que te ha puesto fuera, Auron. Mira. Tío, podéis dejar de construir en mi puta casa, tío. Putos payasos de mierda. ¿Tú casa tuya, tuya nada más? ¿Eh, Auron? Sí, me he independizado, ¿vale? Estoy independizado. Voy y te la rompo. Pero estáis invitados, no hay muchos cambios. Imantado, si no tenemos todo, no tienes que tener a nadie o algo así. No, no, sí, sí, ¿dónde está? Que lo reviento la casa esa. El pulso de la partida, te lo juro por Dios. No te veo, no te veo. ¿Esta? 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 Ven y pica esta casa. Te meto un baneo, te lo juro. Te muevo, imantado. Aquí, detrás tuyo. ¿Aquí? Esta es mi casa. Pícala si tienes cojones. No, no hay huevos. Pícala, pícala. No, no tiene. ¡No hay huevos, no hay huevos, imantado! No hay huevos, no tiene. No, no tiene. No, no tiene. Ahora mismo. Tiene más perma, ¿vale? Entendí la referencia. Tiene más perma, ¿vale? Tiene más perma, ¿vale? ¡Eh, eh! ¡No me pongas mierda! ¡Tira para allá! No, no tengo que security crack. Voy a hablar con Epic Games. Yo estoy haciendo cositas operativas. Que nunca farte. Había huevos por aquí antes, ¿no? Eh, ¿por qué te haces un...? Ah, vale. Mira Focus. Ha independizado lo mío. Sí. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Eh, pero a mi cama, ¿qué le pasa? Eh, es que falta un trozo de suelo. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, que yo lo he visto! Focus, tus sobres están afectando a mi casa, tío. Creo que no, como lo que dices. No, no ni. ¿Qué? ¿Pero por qué no? ¡Que así seremos vecinos, gilipollas! Pero no me tapen las putas vistas fuera de aquí, tío. ¡Pero qué vistas! Mira, aquí hay sitio de sobra, gilipollas de mierda. ¡No, pero viste al lado, al lado, no enfrente, gilipollas! ¿Por qué he muerto? ¡Esta inadmisible, hermano! ¿Por qué? ¿Qué me ha matado? Te la ha matado a un mito. ¡No soportas, eh! ¡No soportas! ¡Es inadmisible! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, Tony, arréglame eso, por favor. ¡El hambre! ¡Pero tú! ¡Pero si yo soy tonto! En una avería. Eh, hostia, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Mira, te ve tu cama, ¿eh? ¿Qué vienes aquí? Mira, te puede ver dormir. A ver, te pico la cama. ¿Te me vienes adentro? Y esta avería, ¿cómo lo arreglo, tío? Yo qué sé. A ver, alguna forma... ¿Has pasado aquí? ¡Ja, ja, ja!